En el Issste, somos 106.000 trabajadores, quienes nos esforzamos por servir a 13 millones de derechohabientes. Trabajadores al servicio del Estado y sus familias, quienes gozan de 21 prestaciones. Para nosotros, es fundamental contribuir al proyecto nacional establecido por el presidente Enrique Peña Nieto, de lograr un México próspero e incluyente. En la familia Issste, cada día sumamos esfuerzos para hacer de nuestro sistema de seguridad social un ejemplo de modernidad y humanismo. Y aunque falta mucho por hacer, es importante reconocer en qué hemos avanzado. En el Issste, cada día sumamos esfuerzos para hacer de nuestro sistema de seguridad social y humanismo. En el Issste, cada día sumamos esfuerzos para hacer de nuestro sistema de seguridad social y humanismo. En el Issste, patrimonio de los mexicanos, tenemos claro que si hacemos todos los días nuestro trabajo con valor y responsabilidad, estaremos cumpliendo con este país que tanto queremos. México México Gracias por ver el video.